Arrancamos en vivo y anoche exclusivo Zulma Lovato, la bestia mediática, debutó en los escenarios, el sueño hecho realidad, el debut artístico en un moliche gay de Zulma Lovato, imágenes únicas, exclusivas de Infama. ¡Ay Zulma no se va! El debut artístico de Zulma Lovato, Zulma llegó a los escenarios, Zulma en la noche gay, la gente que estallaba. Y vas a ver cómo terminó la noche, la nueva revolución mediática. Pero además, descontrol en la noche, un grosso hace, los regalos, los colados, toda la fiesta de Cacho Castaño. Pero además, hoy te mostramos el debut de Zulma Lovato, la bestia mediática del 2009, hizo su show en un moliche gay. Zulma en la noche, Zulma lo logró, Infama te lo muestra. ¡Mirá que tapado! Llegó con tapado de piel ecológico. Una noche fría, pero finalmente hizo el debut. ¡Y Zulma no se va! ¡Y Zulma no se va! ¡No se va, no se va! ¡Zulma no se va! ¡Anoche! El debut de Zulma, estrenando nuevo tema. ¡Mirá! La nueva sensación. Zulma Lovato, hoy debut en boliche gay, lo ves acá. Pero sigamos en un boliche gay. Zulma Lovato hizo su debut en las tablas. Llegó como una diva con tapado de piel. Brilló en el escenario y la vamos a seguir. El pueblo, le dije, Infama te lo muestra. ¡Mirá! ¡Exclusivo! Zulma Lovato y el show después de la pelea. Así llegaba el boliche. Zulma lo que le gustaría es despedirnos. Con su tapado de piel y después se subía al escenario. ¡Y Zulma no se va! La gente quería que se quedara. Querían más de Zulma. ¡Y Zulma no se va! ¡Y Zulma no se va! Esto pasaba en la noche gay de Buenos Aires. El debut en las tablas. Y además estrenó canción, que eso es lo más importante. Estrenó hit. Se la vio delicada, vestida con un vestido negro. Sin peluca. Sin peluca. Sí que insistiré, me lo pide todo el mundo. Pato va a reacondicionar el piso de arriba y va a hacer un teatro exclusivo para Zulma. La gente que le grita. Es tu gente la gente que me vino a ver. Sí, yo les agradezco a todos. ¡Ah, Zulma son la madrina de Zulma! ¡Exclusivo de Infama! Estaban prohibidas las cámaras. Pero Infama está en todos lados. ¡Mandando saludos por la tele! ¡Mando un beso, si los hay! Y bueno, están siempre en mi corazón, siempre. Toda la gente que me venga a ver. Bueno, los quiero... ¡El aplauso para Zulma, la madrina de Zulma! ¡El aplauso con flores! ¡Viste, no quiero presentar un disco! Lo que tengo que hacer es meter delante del mágico de Stitches. ¿Tu disco lo vas a presentar acá? ¡Cuatro, tres! ¡Está preparando un disco! ¡Ah! Son doce temas que tiene que sacar. ¡Dose temas! ¡Dose temas va a tener! ¿Cuatro, tres? No, tengo cuatro. ¿Faltan los restantes? ¿Aún? Le falta. Tiene cuatro nada más. Lo nombrás mucho al productor. ¿Te sentís cuidada por él? Sí, porque... Creo que me va a quedar bien. Yo lo que pretendo es eso. Zulma se siente contenida por su productor. Nace el amor, ¿eh? Bueno, para toda la gente de Stitches, resistiré por Zulma. Ahí está, el hit. Y la platea que está allá. ¡A capela! ¡Vamos todos! Deparado, de echado, en todas las posiciones, Zulma Lovato y el hit del 2009. ¡Resistiré! Hay que verlo así, ¿eh? Hay que verlo así, vamos. En todas las posiciones. Y sigue, sigue, sigue el show. Este es el tema nuevo, se va. Este es el tema nuevo de Zulma Lovato, lo está escrenando ayer. Y está en una guerra mediática con Oye Jungo, a ver quién lanza primero el disco. A ver, vamos. Con la cámara torcida, dile, vamos. ¡Ahí va! Ahí está bien. El debut en la noche de Buenos Aires. Después de la pelea con Mitch, después del escándalo, Zulma consiguió brillar en los escenarios de la ciudad. Bien por Zulma. Está trabajando, era lo que quería. ¡Ah! Es una tienda. ¿Qué opinan? ¿Compren o lo aprobás o no? Sí. Sí. ¿Te gusta? Sí, es. Tiene un poco de gracioso también. Mirá vos, esto hay una página, Seba. Hay una página para seguir la vida de Zulma Lovato, no te lo podés perder. Zulmalovato.com es el sitio, obviamente, no oficial, para seguir día a día lo que pasa con la vida de esta talentosísima artista argentina. ¡Epa! Bueno, pero te mostramos todo. Esto es infama, ¿no? Un reality show. Ya le habíamos a la vida, pero atención, porque hay más. Tenemos más de ella. Y hablando de tener más...